Es obligatorio el uso de mascarilla y también tomar la temperatura y desinfectar manos y pies. Saludarse con su maestra o con sus compañeros es mejor evitar saludos con abrazos o con la mano. Es mejor saludo con codos o saludo tailandés. Saludo chocando los puños, saludo con los pies, saludo moviendo la mano, saludo cruzando los brazos.